Hermano, te nos adelantaste, esto no es hasta nunca, este es hasta luego Hermano en el cielo está, por culpa de la droga, por culpa de la maldad Solo nos queda recordar, momentos en los que jodimos y no volverá Hermano en el cielo está, por culpa de la droga, por culpa de la maldad Solo nos queda recordar, momentos en los que jodimos y no volverá Momentos que supuestamente serán como antes, aún recuerdo cuando en la calle yo era maleante Ya me tiraban de bandido, por todas las cosas malas que contigo ya he vivido A muerte, nos criamos siendo delincuentes, y eso lo saben la treta y toda mi gente Muchos barrocos piensan que yo estoy demente, ya andan esperando el día de mi muerte Hermano mío, cuídame acá, ya que en el cielo no me quieren aceptar Y la treinta, ta que quemá, pígele por lo mío y por la mafia Hermano en el cielo está, por culpa de la droga, por culpa de la maldad Solo nos queda recordar, momentos en los que jodimos y no volverá Hermano en el cielo está, por culpa de la droga, por culpa de la maldad Solo nos queda recordar, momentos en los que jodimos y no volverá Hermano mío, ¿por qué te adelantaste? Por cosas del destino a tu familia abandonaste Tu madre, tu hermano, no paran de llorarte, y en el barrio mío no paramos de extrañarte Hermano mío, cuídame acá, ya que en el cielo no me quieren aceptar Y la treinta, ta que quemá, pígele por lo mío y por la mafia Hermano en el cielo está, por culpa de la droga, por culpa de la maldad Solo nos queda recordar, momentos en los que jodimos y no volverá Hermano en el cielo está, por culpa de la droga, por culpa de la maldad Solo nos queda recordar, momentos en los que jodimos y no volverá La muerte no tiene hora, ni ella te espera Te fuiste, amigo, tomando agua en la nevera Qué dolor se siente allá afuera Tú en caja, champi, él llora y él se desespera Nos pusimos a contar anécdotas Llorando preguntándome por qué no volverás Así es la vida, hay que rezar, su alma que descanse en paz Nacimos pa' morir, te adelantaste y más na' Un dolor tan grande en la reunión se siente No es para celebrar, todos lloramos tu muerte Tu hijo mira tan pequeño, él no sabe De la muerte no hay regreso porque no existe llave Te llevamos nuestro corazón y nunca morirás Saludos a los causas contigo, allá arriba están Guerrero y corazón, te dedico esta canción Descansa donde todo es amor Si no existe el dolor, Rick Babbin La 30, siempre te recordaremos Hermano en el cielo está Por culpa de la droga, por culpa de la maldad Solo nos queda recordar Momentos en los que jodimos y no volverá Escondó mi red, dímelo Cano, activo La 30 Incorporated Dímelo Yeah, aquí estamos junto con el Cano La 30 In, vamos pa' encima ¡Gracias! Gracias por ver el video.